Yeeeey, yeeey, 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 y aquí en Riiiusplay en un nuevo gameplay de LEGO 2K Drive Donde vamos a jugar con otenis y con timba chavales Y este vídeo está siendo patrocinado por este mismo juego Así que os dejo el link en la descripción para que lo compréis si os gusta Y vamos allá Antes de empezar con las carreras quería enseñaros cuál es mi parte favorita de este juego Y es que tiene un mundo abierto increíble que puedes explorar con distintos biomas y muchas, muchas cosas Aparte de todo eso tiene escondido en todo su mapa un montón de minijuegos, retos y mil cosas por hacer Puedes hacer un montón de cosas e incluso emprender tu propia aventura Fíjate que minijuegos estoy haciendo ahora para no caerme del cable y me caigo porque soy un paquete Soy un realmente paquete Aparte de todo esto puedes jugar en línea con más jugadores, solo si te gusta jugar solo Incluso puedes jugar con tus amigos tumbados desde el sofá Así que no te lo pierdas porque esto es increíble Y una de las cosas más fabulosas que tiene es este pedazo de garaje Donde podrás crear tu auto totalmente personalizado Y cuando te digo totalmente personalizado es totalmente personalizado Puedes hacer lo que te dé la gana Como construir un LEGO Pues lo mismo porque es un LEGO Mira fíjate la cantidad de LEGOs que tienes para utilizar Todo esto después le puedes cambiar los colores Le puedes dar forma Le puedes poner todo, todo, todo a tu gusto Así que no te lo pierdas y prueba el LEGO 2K Drive Una pasada Ahora sí que sí, vamos con las carreras Pues estamos listos chicos ¿Estáis preparados para la pedazo de carrera que vamos a vivir? ¡Hace claro! Me traigo mi Timburger King Pues para darle escape para empezar la carrera Y empezamos Mira el que pedazo de coche Mira mi Timburguesa ¡La Timburguesa! ¡Vamos con la Timburguesa! ¡Competimos contra más gente! ¡La PizzaTedics! ¡PizzaTedics! ¡PizzaTedics! ¡A esto lo abrigo a Rius! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Me he quedado un chaval! ¡Ya va a su último Timba! ¡Hay que tirar a Rius! ¡Que no me tires! ¡Pringao! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Que se me caigo! ¡Ya se ha caído el Timba! ¡Es un pringao! ¡Y tú también! ¡Que hay Turbo! ¡Hay Turbo! ¡Hay Turbo! ¡Es un Turbo! ¡Súper usado el Turbo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso me ha gustado! ¡Le dejas para allá! ¡He dado un lado a Zenith! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡No sabe llevar la pizzería! ¡No sabe llevar la pizzería! ¡La pizzería es complicada! ¡Pero hay que entregar las pizzas! ¡Madre! ¡He disparado unas bombas o algo así! ¡Ah sí! ¡Pues yo voy a disparar más! ¡Moder! ¡Vamos! 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 ¡Soy yo el delante! ¡Soy yo el delante Timba! ¡No me dispares nada! ¡Por favor! ¡No! ¡Me he caído! ¡Vamos! ¡Hasta luego pringao! ¡Es que es muy difícil! ¡Salta! 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 ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Arabas 4 la Zenith! ¡No! ¡Y otra vez! ¡Me caí otra vez! ¡Vaya por ti! ¡Me caí otra vez! ¡Me caí otra vez! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pues yo me uso todo en mi Turbo! ¡Ahí estamos! ¡El Turbo! ¡Ahí usamos con el Turbo a tope! ¡Uuuu! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Tengo un misil! ¡Puedo lanzar un misil! ¡Quiero encontrar el siguiente! ¡Yo también tengo un misil! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Yo tengo otro! ¡¿Qué?! ¡Ya has dado el tal lado mía! ¡Me he dado el tal lado! ¡Madre mía! ¡Que viene la Zenith! ¡No! ¡Ahí va el misil! ¡Toma el misil! ¡A tu casa! ¡Qué asqueroso! ¡Madre mía! ¡Salta por aquí! ¡Azenith! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he quedado atrás la verdad! ¡Soy el mejor séptimo! ¡Vale! ¡El Azenith se ha caído! ¡Es el séptimo más séptimo que pringao! ¡Pero soy el mejor séptimo que hay! ¡No hay ninguno séptimo mejor que yo! ¡Ay! 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 me he caído! ¡Qué! ¡Claro, no hay ningún séptimo mejor que es! Leo, 51yos es el mejor. ¡Claro, claro, claro! ¡Oh, chaval! ¡Pero yo que voy! ¡Voy segundo! ¡Estoy a punto. ¡Puedo ganar! ¡Buah! Rius! ¡Eres el mejor de los segundos! ¡Confídate en mí, chicos! ¡Sí, eres el mejor segundo que he conocido nunca! ¡Vamos, vamos! ¡Quitas del medio! que me tiran se me estropean las cosas vale, vamos, vamos estoy viendo al primero, estoy viendo al primero no puedo ganarle me ves a mi timba, como me vas a ver si vas séptimo pero soy el mejor séptimo, ya te lo he dicho antes pero como van a verme si vas séptimo van a tomar por saco de mi eso lo quisieras tú estoy muy cerquita ya vamos, vamos, vamos en la próxima curva que te salgas voy primero, voy primero pero como vas a ir primero tú voy primerísimo es más malo va primero no entiendo como ha pasado esto la timburguesa no funciona creo que gano la partida gano la carrera me quedo una vuelta todavía me han chacao de la carrera te han chacao te han chacao os veo os veo, la timburguesa no la timburguesa llega no me caigo si me caigo si me caigo si me tengo que caer ahí es que hay curvas que no podemos pillar es muy difícil claro, la timburguesa es muy difícil si le dais al espacio derrapáis y no os caéis si, claro hazlo tú con tú la timburguesa listo que eres muy listísimo claro vas con el cochecito ese ay, claro es que este es mi mejor coche ya no voy sé, timburguesa ya no voy sé, timburguesa ahora vas con el cabo muy bien si vamos, chavales 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 no, me estás disparando algo me estás disparando algo a mí también eh, eh, que me han hecho una locura, loco a mí me han arreglado el coche ¿quién te lo ha arreglado? ¿quién? ahora es más pequeño, ¿no? el de atrás ¿ahora es más pequeño el coche? ¿te lo ha arreglado, dices? claro, es que antes era muy grande ¿no será que te lo han roto? sí, pero mejor ahí estamos te estoy yo, te estoy yo al delante te estoy yo al delante te estoy yo al delante bien ahora sí que voy a ganar la carrera, gente oh, soy quentísimo vamos voy a segundo voy a tercero, tío voy a tercero tercero vale, no lo veo pero voy a ganar adivantamos al Rius victoria no no me quedo segundo no vamos no, que me quedo de acuerdo me quedo con tu prima que lento, le he visto le he visto al timba que lento va con la hamburguesa la hamburguesa no funciona en esta sí que os gano en esta no le vais a ganar chavales vamos, papu adiós, pringados hasta luego, Riusplay mira, 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 mi espada toma, mi silaco mira, 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 mira mira, mira, mira estoy invisible estoy invisible estoy invisible yo también que me habéis adelantado me habéis adelantado los dos que bueno, soy la hamburguesísima son buenísimos toma, os dejo ahí una trampa no, 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 no ¡me la he comido! ¡me la he comido, también! que tramposo pues toma, tiene un estí también tomas a tu casa, chaval que? que el timba va tercero que buenisimo si buenisimo la hamburguesisima si loco la hamburguesisima de que es lenta no se que no se cuanto pero va ganando si pero porque te dejo aqui una araña toma aqui justo ahi toma ahi estamos te disparo esto ahi estamos el disparo tengo el disparo maximo yo tengo el disparisimo tambien pero donde esta el timba que no lo veo yo estoy detras yo si se que te veo rius a mi si me ves si pero no se que somos los primeros no 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 somos los primeros es que me estan adelantando uno pedazenis tu no eres no oye le he tirado cohetes ya te adelanta madre madre me esta disparando a mi me esta disparando a mi con los cohetes casi me revienta toma no 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 te has comido mi araña me he comido el cohetes me he comido el cohetes y la araña chaval me lo estoy comiendo todo que donde? no 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 venga a tu casa a tu casa prengao tira para alla tengo que llegar a por el timba que no llego por el timba porque soy el mejor del mundo todo el mundial vale estoy pillando el tercero que malo y ahora tengo a timba adelante venga timba te pillo comete esa araña no me la como va primero el timba con la hamburguesa toma primero va primero con la hamburguesa ha ganao el timba me cago en la leche timburger siempre funciona ha ganao el timba vamos vamos chicos a otra carrerita vamos vamos esta vez corremos en la granja de riusplay asi que preparado y listo ya no vale que sale con ventaja sale con ventajita que es tu granja es tu casa claro hombre es mi granja se la conoce de memoria se la conoce eh timba me ha adelantado madre mia vamos volando claro porque la granja escuela yo siempre iba no he pillado nada venga timba tuntisimo que no has pillado nada eh no me insultes asqueroso que nos ven vamos 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 Christopher nos ven lo que es Christopher esta carrera pero dejadme algo que siempre me lo quitais es que no quiero ahí tenéis una telaraña para vosotros para que os comporta venga toma a ti rius toma si toma zenix que lo ha malo ahí estamos me pilla algo me pilla algo me pilla algo me pilla algo no vale no vale no vale no vale tengo que pillar al primero pero como lo pillo si va super rapido hola que me han disparao quito disparao la zenix hasta luego hasta luego y me ha puesto sexto ala sexto ostras el timba como corre no no vale yo tambien tenia lo mismo ahhh amigo cago en tu prima la coja pero que el tio ese va super rapido el primero es imposible de pillarlo es muy rapido es porque eres un poquito manquillo eh como que un poquito manquillo no te toca esto que me toca a mi que te ha tocado me ha tocado me ha tocado el fantasmun vamos 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 lo estoy agotando no me cago en tu prima ooo la que te echo creo que te he mirado la carrera no 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 te he mirado la carrera bueno bueno la siguiente vuelta vamos vamos voy primero ahí tenes una de la araña yo lo quiero ostras que viene el timba mira 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 el timba que viene nooo checo es lo mismo a tu casa uuuh pero por ahí viene mira el timba vioo nooo tu prima chavale vale mia que suerte ahi estamos todos pues nada chavales espero os ha gustado este video Ya sabéis, tenéis el link para comprar el juego en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Y chao, chao, bacalao Adiós Adiós